¡Hola bailones! Pues vamos a poner un poquito de ritmo caribeño hoy a nuestro baile. Vamos a hacer una bachata, otra distinta a la que hicimos, otra bachata en línea. Esta vez además prácticamente vamos a utilizar solo una pared, es decir, todo el rato va a ser de frente, no va a haber tanto giro y tanta historia. Bien, vamos a empezar. Vamos a hacer paso base, empezando con el pie derecho y vamos a hacer cuatro bases. ¿Vale? Una, pa, dos. Son cuatro tiempos. Y recordemos que en la bachata, el que acaba, vuelve a empezar. ¿Vale? Entonces hacemos cuatro, derecho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Y bueno, el cuatro lo vamos a dejar en el aire. ¿Por qué? Porque la segunda vez ya cuando voy a cerrar. Uno, dos, tres. Lo voy a llevar delante. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces la segunda vez con el derecho no llego a cerrar, sino que en lugar de cerrar ya lo marco delante. Entonces haríamos uno, dos. Aquí cierro. Tres. Y en el cuarto, dos, tres. Y ahora delante. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Repito. Uno, dos, tres y cuatro. Y derecho. Uno, dos, tres, cuatro. Me parecía lo que hacíamos con el mambo, pero esta vez con ritmo de bachata. Es decir, uno, cierro. Dos, solo con la punta. Tres y cuatro. ¿Vale? Bien. Visión de espaldas. Derecho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Bien. Después de esos cuatro vamos a hacer dos vueltas. Entonces hemos hecho los cuatro toques. Uno, dos, tres, cuatro. Cierro y vuelta a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres con desplazamiento. ¿Vale? Es decir, que en la vuelta me desplazo. No es una vuelta en la que yo acabo en el mismo sitio, sino que es una vuelta que si le doy a la derecha, me desplazo a la derecha. Y si es a la izquierda, me desplazo a la izquierda. Entonces, hemos terminado. Cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres. Dos vueltas. ¿Sí? Repito otra vez. Cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Os abierto que es una bachata rapidita, ¿eh? O sea, que esto va a ir muy rápido. Vamos a hacerlo todo junto. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Vuelta. Cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Repito otra vez. Uno, dos. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelta. Y vuelta. ¿Vale? Bien. Pues esto que hemos hecho, nuestros cuatro pasos básicos, más los cuatro toques, más las dos vueltas, todo esto, lo vamos a hacer tres veces seguidas. Así. Primera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vuelta. Vuelta. Segunda. Segunda. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Vuelta. Y la tercera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Vuelta. ¿Vale? Bien. Después de hacerlo tres veces todo esto, después va a venir hacia adelante y hacia atrás. Es decir, lo último que he hecho ha sido una vuelta, es decir, vuelta a la derecha, esta es la tercera vez que la hago, y vuelta a la izquierda. Y ahora desde aquí, cuadrado. O sea, perdón, hacia adelante, con la derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y atrás con la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí? Lo hacemos dos veces. O sea, una vez para adelante y una vez para atrás, nada más. Uno. Y dos. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Voy a repetir la última, o sea, voy a repetirlo todo, pero en vez de hacer tres veces todo, lo del principio lo hago la última vez, la tercera vez. Y enlazo con lo nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Recordad que esto ya lo hemos hecho dos veces anteriores. Y vuelta. Esta sería la tercera vez que lo hacemos. Y ahora, delante. Atrás. ¿Sí? Bien. Efecto espejo. Tercera vez que hacemos todo. Uno. Dos. Esta es la tercera. Hemos hecho dos veces antes todo esto. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Y ahora, una vez que acabamos la tercera, ahora viene delante. Un, dos, tres. Y atrás. Tres. ¿Vale? Bien. Pues después de delante y detrás. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Y ahora. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Solamente abrir y cerrar. ¿Vale? Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Cierro. Cuatro. ¿Vale? Entonces, dos delante y atrás. Uno. Y dos. Y uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y esto de delante y detrás. Más los dos lados. Lo vamos a hacer también tres veces. Sí, sí. Tres veces enteras. A ver, lo voy a hacer todo entero. Primera parte. Que la hacemos tres veces. Que son nuestros cuatro pasos bases. Nuestros cuatro golpes. Y nuestras dos vueltas. ¿Vale? Primera parte tres veces. Ahora, segunda vez. Tres. Y cuatro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Una. Y tercera vez. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Uno. Y ahora vamos con la segunda parte. Que también tres veces. Delante. Detrás. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Y otra vez. Delante. Detrás. Y uno. Y delante. Y la cuarta. Y la cuarta. Dos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Entonces digamos que tenemos dos partes. Primera parte. Cuatro pasos básicos. Los golpes. Que son cuatro. Y las dos vueltas. Eso es la primera parte. Y se hace tres veces seguidas. Según acabo la última de las tres veces. Que acabamos con la vuelta de la izquierda. Empieza la segunda parte. Que se hace cuatro veces. La segunda parte es delante. Detrás. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Vale? Y esta parte de caminar. Y estos cuatro. Se hace cuatro veces. Después de haber hecho la primera parte tres veces. Y la segunda parte cuatro veces. Se vuelve a hacer otra vez la primera parte tres veces. Y la segunda parte otra vez cuatro veces. ¿Sí? ¿Vale? Dos veces todo. ¿Vale? Vamos a hacerlo todo entero. Una. Primera parte. Estamos con la primera parte. Que hemos dicho tres veces. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Vuelta. Segunda vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. ¿Vale? Y tercera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Vuelta. Y ahora. Segunda parte. Se hace cuatro veces. Una vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y segunda vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y tercera. Vuelta. Tres. Tres. Y cuatro. ¿Vale? Y después. Después de esto. Vamos a hacer como unos cuadrados. Que consiste en, en cuatro tiempos, hacer un ladito, o sea, ir delante y a la derecha, y con el otro paso, atrás y la izquierda. Muy parecido a lo que hacíamos con el vals inglés. ¿Vale? Entonces hacemos con derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Y acabamos con la izquierda, ahora empieza la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Y en dos tiempos hemos hecho el cuadrado entero. Pues se hacen cuatro cuadrados. Segundo cuadrado. Un, dos, tres, tercer cuadrado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y cuarto cuadrado. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. ¿Sí? Bien. Voy a hacer todo entero, pero sin las repeticiones. ¿Vale? Primera parte que hacemos tres veces. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelta. Y vuelta. Todo esto por tres. Segunda parte. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Y esto se hace cuatro veces. Tres. Vale. Y hemos hecho la cuarta. Y ahora vendrían los cuadrados, que son cuatro. Uno. Dos. Tres. Perdón, dos. Tres. Y cuatro. ¿Vale? Vamos a hacerlo de espaldas. Primera parte, tres veces. Todo lo que haga ahora, tres veces. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Y vuelta. Y después de las tres veces, delante. Segunda parte. Que se va a hacer cuatro veces. Y después de esto, cuadrado. Cuatro cuadrados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí? Bien. Voy a poneros un trocito para que veáis cómo se hace esto. ¿Vale? Para ver esta primera parte. Os pongo el principio de la canción y hacemos un trocito. Voy a bajar la música. ¿Vale? Lo primero. Primera parte, tres veces. Primera. Uno. Me aparece si me dices que no has dejado de amarme. Me vienes a buscar. Dos. Tiempo no ha borrado lo que hemos vivido. Nada es un pedo. Lo que viví contigo. Y tú me sientes tú mismo. Y tres. Tiempo no ha borrado lo que hemos vivido. Segunda parte. Delante. Tiempo no ha borrado lo que hemos vivido. 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 Dos. Tres. Cuatro. Y repetimos todo otra vez. Otra vez, ¿vale? Entonces ahí ya. Esto que hemos hecho, primera parte tres veces, segunda parte cuatro veces, cuatro cuadrados. Todo, 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 dos veces enteras. Después de esas dos veces enteras, viene una parte que lo que vamos a hacer es muy parecido a esto de aquí, pero sí que vamos a ir girando. Y entonces hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Es simplemente abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro ocho veces, girando hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y luego lo mismo hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ya está. ¿Vale? Entonces, todo junto. Tres veces esto, como os he puesto ahora con la música, nuestras cuatro bases, nuestros cuatro toques, dos, tres. Y nuestras dos vueltas, uno y dos. Tres veces todo. Segunda parte. Uno, dos, uno, dos, tres y los cuatro cuadrados. Uno, lo anterior por cuatro, los cuatro cuadrados. Y todo esto dos veces. Y después de esto, viene el giro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y después, lo que viene es la segunda parte. O sea, la primera parte ya la dejamos hecha. Y ahora vendría la segunda parte. Nada más que la segunda parte. Y los cuatro cuadrados. ¿Vale? Entonces, uno y dos. Y esto otra vez por cuatro. Y cuadrados. Y aquí ya se va a ir acabando la música. ¿Vale? Entonces, primera parte tres veces. Segunda parte cuatro veces. Cuatro cuadrados. ¿Vale? Primera parte tres veces. Que son las cuatro bases, los cuatro golpes y las dos vueltas. Eso, todo en la primera parte, se hace tres veces. Segunda parte, que es delante, detrás y los cuatro laditos. Los cuatro vaivenes, digamos. Eso es la segunda parte. Y se va a hacer cuatro veces. Y después, los cuatro cuadrados. Y todo eso, primera parte tres veces. Segunda parte cuatro veces. Los cuatro cuadrados. Se hace todo dos veces. Después, hacemos el ir girando. Nuestros ocho a la derecha y ocho a la izquierda. Y una vez que acabemos, hacemos la segunda parte más los cuadrados. La primera parte ya no se hace. Hacemos la segunda parte cuatro veces. Y los cuadrados. Y ya se acaba. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacerlo una vez, por aquí. Y luego de espaldas. Y una. Bases. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Y todo esto, cuatro, tres veces. Tres. Y ahora. Todo esto, cuatro veces. Cuadrado. Tres cuadrados. Dos, perdón. Tres. Y el cuarto cuadrado. Y una vez que acabo el cuarto cuadrado, repito todo otra vez. Bases. Mis cuatro bases. Tres. Los golpes. Uno. Dos. Tres. Las vueltas. Y todo esto, tres veces. Segunda parte. Uno. Dos. Y todo esto también cuatro veces. Cuadrados. Uno. Y después de la segunda vez que hago los cuadrados, tiene el segundo, tercero y cuarto. Y ahora. Uno. Hacia la derecha. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Seis. Siete. Ocho. Y hacia la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ahora solo la segunda parte. También cuatro veces. Uno. Dos. Tres. Después de las cuatro veces, cuadrado. Y aquí ya se va a ir bajando la música. Mientras terminamos nuestros cuadrados. ¿Vale? Y habríamos terminado toda la canción. ¿Vale? Todo el baile. Sí. Voy a hacerlo de espalda. Lo mismo. Primera parte. Tres veces. Que son cuatro bases. Dos. Tres. Y los cuatro golpes. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Una. Todo esto por tres. Segunda parte. Delante. Detrás. Y los cuatro baile. Vuelta. Tres. Y esto cuatro veces. Y cuadrado. Los dos. O sea, los cuatro. Uno. Segundo cuadrado. Tercer cuadrado. Y cuarto cuadrado. Después de los cuadrados. Repito todo otra vez. Y base. Dos. Desmonto el suelo otra vez. Tres. Cuatro. Y golpes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Y todo esto tres veces. Segunda parte. Y los vaivenes. Y después todo esto cuatro veces. Y cuadrados. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y la segunda vez que hago los cuadrados. Luego vienen los vaivenes girando. Uno. Dos. Primero a la derecha. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y a la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y a la segunda parte solo. Una vez. Segunda parte. Se hace también. Cuatro veces. Uno. Dos. Y después de las cuatro veces. Cuadrados. Y aquí ya se va a ir acabando la música. De hecho no sé si es de tiempo hacer los cuatro. No sé si nos quedamos tres o algo así porque ya la música se va a ir parando. Sí. ¿De acuerdo? Así que es un poco asilioso. Pero luego con la música al final se distingue muy bien cada parte. O sea, cuando es la primera parte, cuando es la segunda. Porque la segunda parte es el estribillo de la canción, digamos. ¿Vale? Entonces pues lo vais a ir viendo mucho más fácil. Así que nada. Ahora ya con la música en completo. Y bueno. Espero que os guste. ¡Chau!